Maratón de Pueblo en el Estado Sucre. Volvemos a la ciudad de Cumaná con la visita del presidente Nicolás Maduro. Escuchemos. Gracias por el pase, Pedro. Estamos en este momento en el polideportivo Félix Lalito Velázquez, donde a esta hora está haciendo su llegada el presidente Nicolás Maduro, frente a una multitud de jóvenes que se han congregado para recibirlos. Saluda al jefe de Estado y el ambiente sencillamente está a reventar. Escuchemos. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido a la ciudad de Comaná, primeras del continente! ¡Presidente! ¡En el marco de sus 500 años! ¡Gracias! ¡Aquí nosotros! Como juventud, esperamos decir, juventud guerrera, juventud de Sucre. seguimos ese ejemplo porque aquí hay un pueblo bastante bravío afianzándonos a lo que usted dijo ya hace unos meses hace unos días del proyecto de Alí Primera llevarnos a las escuelas, nosotros como jóvenes pensamos que somos los que debemos comprometernos con esto, porque debemos seguir militando el canto de Alí Primera, presidente por ahí ¿Cómo te llamas tú? Oriana Ramos presidente, de allá, vivo aquí en Cumaná pero soy de la ciudad de Cumanacoa ¿De Cumanacoa, Oriana? Oriana Ramos, presidente un aplauso a esta juventud mira, Oriana exactamente lo que acaba de decir Oriana ¿Tú cómo te llamas? Ángel Cortesía Ángel Cortesía Ángel Ángel Ali Ángel Ali Ángel Ali y Oriana Ali lo que acaban de decir ellos es absolutamente cierto la música de Alí Primera es una música y una canción profética Alí la llamó la canción necesaria y no solamente fue necesaria para formar lo que hoy somos sino que fue profética y sigue siendo necesaria para difundirla en los liceos en las escuelas aula por aula comunidad por comunidad presidente bueno a lo que usted acaba de resaltar aquí nosotros como Organización Bolivariana de Estudiantes junto con el Frente de Creadores Militantes donde está también el compañero Sandino nos hemos comunicado con ellos porque nosotros tenemos la dicha de también estar luchando en este frente llevando el canto necesario nosotros como jóvenes Organización Bolivariana de Estudiantes y queremos con toda la comunidad que ya está Ove Sucre presidente queremos ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan! nosotros nosotros presidente tenemos un proyecto que es el primer encuentro del canto necesario ya lo llevamos a los liceos se van a hacer varias fases ¿Cuándo lo vamos a hacer? 3 y 4 de julio sería el encuentro estadal ¿Dónde lo vamos a hacer? aquí en la ciudad primogenita 3 y 4 de julio en todos los estados no presidente nosotros tenemos la propuesta como Estado Sucre lo que queremos es que usted como usted siempre dice en ese aprobado se apruebe a nivel nacional porque creemos que el canto debe ser en toda Venezuela y en toda Latinoamérica bueno entonces ¿ustedes están de acuerdo? aprobados los cantos estadales de Avis Primera 3 y 4 de julio en todos los estados en todos los estados presidente pero esto va acompañado de una fase la fase institucional la fase parroquial y la fase municipal y luego viene la fase estadal porque no queremos que solamente el canto de Alice Coré sino que podamos militarlo que podamos entender el canto que es así Oriana y tenemos esa idea ahí presidente escucha, escucha, escucha Oriana es una ametralladora escucha Oriana y Ángela Lee y ya llegó y ya está aquí el movimiento estudiantil y ya llegó y ya está aquí el movimiento estudiantil mira Oriana mira Oriana escucha miren muchachos jóvenes levanten la mano la juventud que está presente miren cada letra de Ali él no compuso ninguna canción por casualidad porque iba pasando por ahí se le ocurrió cualquier letra cada letra de Ali cada disco de Ali tiene un mensaje muy claro del mundo que hay que cambiar Ali le cantó a Nicaragua a Cuba a Uruguay Argentina a Haití le cantó al mundo entero le cantó a Cumaná al gran mariscal de Ayacucho y todas sus glorias le cantó a Bolívar le cantó a José Leonardo Chirino a Lili le cantó a Luis Mariano a Luis Mariano Rivera en vida la canción de Salmerón el que su vida cambió por un día de lluvia porque eso fue gloria de sol esta se sabe de toda cántate la canción del mariscal supe no canto para halagarte sino llamarte en esa canción la cúmana cúmane saca el cuatro veces su galero como dice el coro la canción de Salmerón el que su vida cambió por un día de lluvia porque eso puede lo moría de sol esta muchacha están afinaditos ahora es importante que este gran movimiento del canto de Alí Primera que se está levantando de abajo hacia arriba de el liceo la parroquia el municipio el estado y el país vaya acompañado de un gran movimiento de cine estudiantil y ustedes conviertan cada canción de Alí Primera en un videoclip en un documental en una pequeña película están de acuerdo lo vamos a hacer aprobado aprobado bueno tremendo comienzo para este acto gracias presidente ustedes van a seguir cantando si usted quiere cántense otra canción pues mientras nosotros nos sentamos un ratito por aquí adelante vamos a ver vamos a ver el presidente nosotros tenemos un tema inédito del grupo expresión universitaria esta es una fusión del grupo expresión universitaria con patria nueva y ya por nombre yankee gojón para decirle al señorito obama que venezuela se respeta y que es un qué un gojón y que es un qué y que es un qué a ver yankee tú tienes tu hollywood tu socar y tus artistas yo tengo a huisho y oscar un tremendo muradista tú tienes las grandes ligas la nasa la NBA yo pelotica de goma y una nasa pa pescar yankee gojón yankee gojón yankee gojón ya está en el presupuesto en bombas inteligentes por supuesto lanzan bombas que solo matan a la gente tú tienes super computers nosotros las canermitas educación es para todos obligaciones gratuitas tú eres un pobre hombre yo soy un hombre pobre a mí me sobra el amor y a ellos el amor a los cobres yankee gojón 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 tú vives en rascacielos yo me rasco aquí en el suelo tú sufres por el dinero yo ando frenando en el hierro en algo nos parecemos al cuadro de moraliza fui tu cara de amargao yo con tremenda sonrisa sé que el país no sirve que mejore en Nueva York váyanse con otoño y su madre si ella la jueza es mejor vayan pa' Miami Beach para Europa Washington y déjanos a vosotros con nuestra revolución yankee gojón 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 Comen tanta porquería que por eso están obesos ¡Use un tarepa con sartrela, con matequilla o con queso! Y aquí go home, y aquí go home, y aquí go home El que no brinque el Yankee El que no brinque el Yankee El que no brinque es Yankee El que no brinque es yanqui 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 Tú viviste en rascacielos Yo me rasco aquí en el suelo Tú sufres por el dinero Yo ando frenando en el hierro En algo nos parecemos A escuadro de Monalisa Soy tu cara de amargao Yo con tremenda sonrisa Dice que el país no sirve Que mejor en Nueva York Vete con Toño y Sur Que allá la vende mejor Vete pa Miami Beach Pa Europa, Washington Y déjalo que a nosotros Somos nuestra revolución Yanqui bojón 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 Dinero con el tigre Y si lo come lo vomita Aquí la no caza mosca Así que mosca, mijita Pendejo se cree que otro es pendejo Masa del diablo Pero por viejo Primero fue sábado que el domingo Y nos descuidamos Nos jodemos los gringos Yanqui bojón Yanqui bojón Yanqui bojón Piti Yanqui bojón Yanqui bojón Yanqui bojón Yanqui bojón Piti Yanqui bojón Y el que lo brinco es Yanqui 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 ¿Dónde está el pueblo? ¡Que viva Cumaná! ¡Que viva el pueblo de Cumaná! Bueno, buenas tardes Cumaná El Estado Sucre, queridos camaradas De punta a punta, un saludo por allá al pueblo de Carupano Cumanacoa, Irapa, Guiria Cariaco Marigüitar San Antonio Bueno, un abrazo a todo el pueblo del Estado Sucre, el oriente Oriente hermoso ¿Qué dicen por allá? ¡Río Caribe! Miren, por aquí me dicen Que tenemos Oído Tenemos un niño bailarín y cantante ¿Qué canta este nene? Ven acá, para acá Para que me salude ¿Cómo te llamas tú? Carlos Antonio Salazar Rodríguez Mira, vamos a escuchar para conocerlo ¿Cómo te llamas? Di tu nombre duro Carlos Antonio Salazar Rodríguez Carlos Antonio Salazar Rodríguez ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años? Siete años ¿Siete años? ¿Tú vienes a cantar? Sí ¿Cantas bien? Sí ¿Cantas bonito? Sí ¿Qué quieres cantar? Le voy a predicar una canción venezolana Bueno, ¿ustedes quieren escuchar a Carlos? Mira, te quieren escuchar con ustedes, Carlos ¡Aplausos! 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 Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y al cuadro en el corazón Llevo en mi sangre Etapa de El mar Y tu horizonte en mis ojos No envidia el vuelo Ni al nido Al turpear Soy como el viento en la miel Siento el Caribe Como una mujer Soy así ¿Qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcón Y al andar Dejo mi estela El rumor Y al llame Una canción Que me desvila La mujer que quiero Tiene que ser Corazón Fuego Y espuela Con la piel Tostada Como una flor De Venezuela De Venezuela Esta música es la de Juan Nicolás Con tu paisaje Y mis sueños Me iré Por esos mundos De Dios Y tus recuerdos Al atardecer Me harán más calmo el camino Entre tus playas Quedó mi niñez Tendido al viento Y el sol Y esa nostalgia Que subía viva Sin querer Se hizo canción De los partes Quiero la inmensidad Y del río La acuarela Y de ti Y de ti Los hijos Que sembrarán Nuevas estrellas Es un día Que tu viena La acuarela 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 Sabe, pibes La lucha sigue Que Dios te bendiga Vas a ser un gran cantante Bueno, ya lo eres Muchas gracias Bueno, chao Un aplauso para Carlos Carlos de Cumaná Y va a ser Carlos de América Gracias, Carlos De nada